Desde el Parque Antonia Santos, Parque de la Chiquiquirá, aquí en la Ciudad del Socorro, en este desfile de faroles que ha iniciado la Semana Cultural del Colegio La Buena Semilla, me encuentro con la rectora de la institución. Muy buenas noches y hablemos acerca de esta actividad. Bueno, muy buenas noches. El colegio ha querido iniciar esta noche con una noche iluminada. El motivo es, pues, queremos ser luz en medio de tanta dificultad. Hoy iniciamos con el desfile de inauguración. Mañana tendremos un festival gastronómico, como siempre lo hacemos, con la oportunidad de que los niños puedan compartir la lonchera con sus papitos, podamos rescatar valores, que el papá dedique su tiempo para compartir con sus hijos. Además de eso, hay una jornada deportiva, hay concursos, competencias con ellos, hay saltarín para los niños más pequeños, hay jornada de aeróbicos. Y, pues, la idea es que los papitos se integren en todas las actividades que vamos a hacer. El viernes tendremos un acto cultural de 7 a 10 de la mañana y de 10 a 12 de la mañana tenemos un taller de pintura, Pintando con Creatividad se llama. Interesante porque la parte del colegio, pues, está trabajando fuertemente lo que hoy se está perdiendo en casi toda la familia, los valores. Sí, claro, sí, claro. Ese ha sido nuestro propósito, trabajar siempre rescatando principios y valores y, pues, compartiendo con la familia, porque de igual forma eso es lo que a veces los papitos no tienen tiempo para compartir con sus hijos. Y la idea es que las actividades que se hagan, se hagan con ese fin, de poder integrar la familia. Varias actividades se centran, pero sobre todo la parte cultural que han querido resaltar ustedes. Sí, el viernes de 7 a 10 de la mañana es un acto cultural donde participan todos los grados. Este año cumplimos 17 años, llevamos dos años triunfadores con las pruebas a ver. Entonces, ha sido un orgullo muy grande para nosotros y, pues, cada vez en nuestra Semana Cultural también la queremos resaltar. Bueno, la dejamos para que usted siga ahí en esta... Muchas gracias. En esta actividad, porque es esta noche extraordinaria, donde se encendieron las luces, los faroles, a través del colegio La Buena Semilla. Los estamos invitando para que continúen, pues, acompañando a esta institución educativa de la Ciudad del Socorro en las diferentes actividades. Informe especial desde el Parque Antonia Santos, Parque de la Chiquinquirá del Socorro, con la cámara de Miriam Alarcón, Néstor Alberto Paez Aguillón. Gracias.